Hola, ¿qué tal amigos? El programa de Elizabeth Casey. Las compañías telefónicas están en el centro de atención enfrentando el desafío de retener a clientes que demandan más tarifas competitivas. Una reciente encuesta ha sacado a la luz que sorprendentemente el 84% del mercado hispano considera cambiar de operador si se sienten desvalorizados. Además que un 79% de los encuestados comparan la experiencia de cambio de operador como una luna de miel efímera donde el encanto al servicio al cliente se desvanece con el tiempo. Sin embargo, hay muy buenas noticias. Algunas compañías están liderando el cambio y con nosotros se une la experta en estilo de vida Vivian Fabiola, quien comparte con nosotros consejos para elegir proveedores de servicios centrados al cliente. Muy buenos días Vivian, gracias por compartir con nosotros. Así es Elizabeth, muy buenos días. Vivian, ¿qué buscan los compradores hispanos a la hora de adquirir un servicio? Mira, creo que todos estamos buscando a final de cuentas el mejor precio, ¿verdad? Vivimos en estos tiempos donde seguimos viendo estos cargos adicionales en nuestras facturas a final del mes, cargos sorpresas, que nos preguntamos ¿qué es esto? Y a final del día no hay nada mejor que recibir las mejores ofertas, así que creo que como consumidores latinos estamos buscando adquirir el mejor precio y también el mejor valor y sentirnos, como lo dijiste tú, valorizados por una empresa, porque a final de cuentas, pues si no nos sentimos que aprecia nuestro negocio, pues nos vamos a ir a la siguiente marca o a la siguiente empresa. Y ¿por qué qué es tan importante, como mencionaste anteriormente, para los consumidores latinos, el servicio y la atención al cliente? Sí, pues creo que es súper importante, especialmente para retenernos como consumidor o como cliente. Como dijiste, esta encuesta, la verdad, pues abrió los ojos, pero si nos ponemos a pensar, pues es bastante, o sea, tiene sentido, ¿verdad? Todos queremos ser tratados bien, queremos recibir esos mejores precios y la razón número uno normalmente porque nos vamos a otra marca, ya sea con otro proveedor de celular o una marca de ropa o cualquiera, es porque o subieron los precios o no nos sentimos valorizados. Y de hecho, por ejemplo, a mí me sucedió algo donde tenía una situación con una televisión y la marca no hizo nada para ayudarme. Entonces, ¿qué hice? Pues llevé mi dinero y me compré otra marca diferente. Absolutamente. Puede ser la mejor televisión, pero si no hay servicios al cliente. Exacto. No ayuda. ¿Cuáles son algunos consejos para los clientes que desean cambiar de proveedor? Sí, ya sea una empresa telefónica o cualquier proveedor, creo que es importante determinar cuáles son nuestras necesidades. Usted es alguien que le gusta mandar muchos mensajes de texto al país natal de la persona o si son como yo, que me encanta cuando nos dan suscripciones gratis, donde nos podemos ahorrar dinero. Entonces, creo que es importante determinar qué es lo que esperamos de un servicio y de ahí ver también cuánto estamos dispuestos de gastar. Tenemos presupuesto, el dinero no es factor y ya de ahí pues tenemos que hacer un poco de investigación, pero lo bueno es que tenemos el internet. Si te gusta ver cosas en TikTok o en YouTube, me encanta a mí recomendar ver reseñas porque creo que es la manera de ver realmente qué es lo que está diciendo una persona que ya está usando algún servicio. O sea, ver los reviews por ahí de repente, eso ayuda muchísimo. ¿Y qué ventajas e incentivos ofrecen las empresas a los clientes fieles? Sí, bueno, creo que como cliente fiel siempre esperábamos eso de nuestras tarjetas de crédito, ¿verdad? Que de repente gastas tanto en comida y te van a dar el cashback, pero ahora pues muchas empresas lo están haciendo también donde ponen como incentivos diferentes paquetes. Por ejemplo, regresando a los proveedores de celulares, Metro by T-Mobile que anunció sus planes de Metro Flex y uno de esos planes de hecho viene con varias cositas incluidas como Amazon Prime que normalmente son como $14.99 al mes. Así que el tener acceso a ese envío de dos días es súper importante. También te regalan la suscripción a VIX Premium para poder ver toda la programación hispana, los partidos de fútbol. Entonces creo que hay muchas empresas ofreciendo, es solo cuestión de buscarlas y ver qué es lo que están ofreciendo, con cuál plan y de ahí hacer tu decisión. Y son membresías que obviamente de muchos las tenemos y que vamos a gastar dinero de todas maneras, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y ¿dónde podemos encontrar mucha más información? Sí, pues de hecho si quieren pueden visitar la página de T-Mobile.com, Metro by T-Mobile.com y por ahí van a ver todos los planes y ya de ahí decidir cuál les conviene más. Finalmente, ¿algo que quisieras agregar? Sí, bueno, es todo. Si les interesa cambiar de proveedor de celular, como les digo, estas ofertas están buenísimas y es súper fácil. Solo tienen que llevar su número de teléfono existente y la identificación y ya, así de fácil. Lo mejor de todo también es que te están dando como cliente nuevo un teléfono nuevo 5G y creo que esto pues me llamó muchísimo la atención porque es algo que están ofreciendo a los clientes nuevos y también a los que ya están con esa empresa. Suena buenísimo. Muchísimas gracias, un excelente día. Gracias igualmente. Estos consejos están prácticos. Bye, bye. Gracias, nos vemos. Bye, bye.